Hay algo en lo que muchos artistas están cayendo y no se están dando de cuenta, de que están cayendo en un abismo que no tiene fondo, caen y caen y caen y ni siquiera se están dando cuenta de eso. ¿Qué es eso de lo que te estoy hablando? De que dibujan por el simple hecho de ser reconocidos. Hacen arte solo para obtener reconocimiento, para tener la vanagloria de las demás personas, para ser un influencer del arte, para ser el personaje famoso del arte, el artista famoso de turno. Si comienzas a crear arte en base a este paradigma de ser reconocido, déjame decirte que no lo vas a lograr, nunca vas a llegar. Y si llegas, créeme que vas a ser completamente infeliz, porque si tú haces arte con la idea de ser reconocido, significa que tú no amas lo que haces. Es que no lo amas, porque si amaras ese arte que tú haces, lo harías porque te encanta hacerlo, porque te apasiona, porque el amor por ese arte es lo que te mueve. Pero si lo que te mueve son las ansias de reconocimiento, es una señal muy clara de que lo que tú tienes que trabajar no es tu arte, lo que tienes que trabajar es tu interior. Tienes que trabajar tu autoestima y tu confianza, porque tienes baja autoestima y tienes poca confianza en ti. Y lo que quieres es tener esta urgencia de reconocimiento para sentir que tú vales y que tu arte vale. Si sigues así, vas a encontrar la infelicidad. Jamás, nunca en la vida vas a ser feliz si haces arte por el mero hecho del reconocimiento. La idea de hacer y de crear arte es hacerlo para ser felices a otras personas, para enseñarle mensajes, para transmitir mensajes, para enseñar nuevos conceptos, nuevas visiones, nuevas ideas a las personas, para crear un nuevo mundo y generar emociones en los corazones y en las almas de las personas. Ese es el motivo de crear arte. Eso es lo que debe impulsarte a crear arte cada día, sabiendo que lo que tú haces puede hacer el día más bonito a otra persona. Puede ser que esa persona haya tenido un día difícil, pero ve tu arte y se siente un poquito mejor. Ese es el verdadero motivo que te debe mover para hacer arte. Tu motivación no puede ser el reconocimiento, porque eso además es algo egoísta. Lo haces solo para ti y el arte no es algo que únicamente haces para ti. El arte es algo que haces para compartir con los demás, para ayudar a los demás, para contribuir a la sociedad. De eso se trata crear arte. Por eso es que si hasta el día de hoy has estado creando arte solo por querer tener reconocimiento, detente y planteate esto. Cuando termina de ver este video, siéntate un momento y piensa si de verdad amas eso que estás haciendo, si de verdad amas dibujar, si de verdad amas pintar o amas escribir. Porque esas motivaciones vacías lo único que te van a hacer es llevarte al camino de la infelicidad y nunca entenderás por qué eres infeliz si se supone que haces arte y según tú lo amas y según tú te encanta hacerlo, cuando en realidad el trasfondo es que lo haces por el reconocimiento. Enfócate en brindar tu arte, en dar tu arte. Hacer arte es un servicio para los demás. De eso se trata ese poder creativo, ese poder creador que tú tienes en tus manos, en tu mente y en tu alma. De eso se trata, de servir a los demás creando belleza y amor para el mundo. Siempre y cuando tengas presente que haces arte por amor, por pasión y por ganas de servir a los demás, tu arte será reconocido. Solo ten paciencia y llegará, pero no lo hagas movido por el simple hecho de querer tener reconocimiento. Si evitas caer en esta trampa, créeme que serás feliz de verdad y todo lo que quieras en la vida comenzará a llegar poco a poco en base a mucho esfuerzo, trabajar con amor, pasión y total obsesión con ese arte que eres capaz de hacer. Comparte este video con otros artistas que creas que están movidos por el reconocimiento. Porque entre a más artistas les llegue esta información, podemos hacer que la comunidad de artistas sea más fiel a sí mismos, más felices y que comiencen a vivir motivados por la verdadera motivación que es el amor y el querer servir a los demás. No por un motivo egoísta de reconocimiento. Esto es brindarle luz a otros artistas para que sean más felices y vivan en base a su propósito. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales que aparecemos como Santillán Arte, también en el podcast que puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast. Este video lo puedes escuchar en el podcast que también lo encuentras como Santillán Arte. Abajo déjame un comentario de qué te pareció el video, qué idea te gustó más, déjame entre comillas qué frase te gustó, qué concepto, qué es lo que te gustó. Coméntalo abajo en los comentarios, alguna idea para otro video. También déjalo abajo en los comentarios que personalmente te voy a estar leyendo. Eso es todo por el video de hoy. Recuerda compartirlo con todos tus amigos, artistas conocidos, porque esto es luz para iluminar sus vidas y para iluminar su arte. Cuídate mucho, te quiero y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!